Hola, bienvenidos a Terraria, este es mi mundo del último superviviente Y bueno, hoy en este capítulo teníamos pensado explicaros un poco como funcionan los mecanismos Pero entre la grabación del anterior capítulo y este, han hecho una actualización de Terraria Y ahora estamos en la versión 1.2.4 Esta actualización es bastante, como suele ser habitual en las últimas que están haciendo Han metido un montón de contenidos nuevos Y entre lo que más destaca, aparte de bugs que han solucionado y cosas así menores Es que han añadido un nuevo NPC, que es lo que vamos a ir ahora a ver si lo encontramos Es un NPC que según pone en la descripción de la nueva versión Está en el bioma de océano Se encuentra en el bioma de océano Que está durmiendo o tumbado por allí Aparte de este NPC nuevo, han añadido también un enemigo nuevo Pero es un enemigo del hard mode, o sea que hasta que no estemos en hard mode no lo vamos a poder ver Es un pez volador, una cosa muy grande, muy extraña Porque el pez volador viene a cuento de que aparte del NPC este que está en el océano Lo nuevo que se puede hacer ahora es pescar Nos podemos hacer unas cañas Y pescar aquí en los lagos distinto Bueno, no sé cómo funciona porque no lo he probado todavía Sé que hay que hacerse una caña Y luego en los ríos, en el mar y en los lagos me imagino que podrás pescar Igual que se cazan estos animales con el... Con este, con la... Con la red Veis que podemos cazar a los animales Pues supongo que habrán hecho algo similar con el tema peces Entonces necesitas una caña, necesitas usar un cebo Me parece una cosa interesante Y viene de complemento con el NPC Porque parece ser que el NPC Una vez que se nos muda nuestra casa Nos va a mandar como misiones Y en esas misiones Vamos a ir aprovechando a coger madera Pero no tengo mucha En esas misiones son misiones de pesca Entonces te va a decir Pues no repéscame tal tipo de pez Y entonces te va a dar Te va a ir dando objetos y recompensas Según vayas haciendo Las quests que te manda el NPC Bueno, y como veis He estado... Opa, está cerrado Vale, está por arriba He picado aquí para hacer un paso Para no tener que andar dando... Volando por encima de... De la daña Me da el choqueo un paso rápido No sé si os lo enseñé en algún gráfico anterior Bueno... Y opa Venga, aparte de la pesca El NPC, el boss nuevo También han introducido un sistema De raíles de tren Con una... Con unas vagonetas En las que te puedes desplazar O sea, puedes crear un... Una vía de tren Y te subes ahí A la vía de tren Y tienes... Bueno, a ver si está de este lado El hombre este No, pues aquí parece que no está No Claro, yo no sé si este NPC Nos va a aparecer... Ahora aquí, al otro lado del mapa Según por la descripción Nos aparece aquí No, que no sé si es de hard mode o no Amigo, eso... Yo creo que... No pone nada Pero supongo que será En el modo normal Porque las cañas ya las podemos hacer Bueno, vamos a ir al otro lado del... Del mundo Vamos en un volado Y miramos Sistema de raíles También han añadido... Eh... Monturas O sea, hay algunos... Hacer... Algunos boss o... Al matarlo Nos sueltan... Una especie de... Pues ahí, por ejemplo El rey Slim Que matamos En un capítulo anterior A una de las posibilidades Que nos puede dropear Es un objeto Que es un Slim En el que podríamos ir montados Como si fuera un caballo Y han añadido veces Que han añadido 5 o 6 monturas Antes solo había una Que nos soltaban En un evento del hard mode O sea que... Era bastante difícil tenerlo Pero ahora hay varias Y a lo mejor Es más factible Conseguir alguna de ellas Otra cosa que han cambiado Es la madera aquí Del bioma nevado Antes era Igual que el del bioma normal Era madera normal Ahora es madera boreal Lo que implica Que tienes también Pues un montón de objetos Que haces ahora nuevos Con este tipo de madera Sigue valiendo Para hacer Lo básico, ¿no? Las antorchas Plataformas y cosas así Pero luego aparte Tienes para hacer puertas Mobiliar y todo Con este tipo de madera O sea que cada vez Las posibilidades de personalización De nuestras casas Son... Cada vez hay más Cada actualización Nos estamos metiendo un montón Bueno Vamos a ir hacia el otro lado Ahí se encontraba NPC nuevo Luego venimos aquí Y ya con calma Os enseño toda esta zona nueva Hoy sé que he estado Construyendo bastante Y que más cosas nuevas hay La madera Y otra cosa nueva también Que han puesto Han añadido Más estatuas Habrá también Una estatua de tiburón Y algunas Estatuas más así De distintos Objetos Y unas Ahora se pueden hacer Unas estatuas Con letras Letras y números Entonces podríamos poner Nuestro nombre O el nombre De nuestra casa Con unas Estatuas Estatuas Unas estatuas Que haríamos con Pues no sé Con qué se hacen Si con piedra O con qué Supongo que será Con piedra Hay que tener El banco de trabajo Presado Y puedes hacer Estatuas Con letras Y números Serían De este tipo Estatuas De este tipo Y supongo Que luego han metido Más cositas así Menos importantes O menos llamativas Porque la próxima Creo que La última actualización Que van a hacer Ya será la siguiente Que lo dejarán El juego En el A1.3 Me parece Por lo que ando Y voy leyendo Por ahí De gente comentando Entonces Probablemente Este juego Tenga una actualización Más Y ya no Ya no hagan más Y ya se pasen Al Terraria 2 Están ya Trabajando en él Vamos para arriba Ostras Bueno Fue un Bueno Ahora ya está Ya he cruzado El mapa Pero Pude haber vuelto A casa antes Con el espejo Y habíamos ahorrado Mitad del viaje Pero bueno Bueno Este hombre No se estará por aquí Pero aquí Va a ser muy complicado Bueno Pues no está Pues no sé si es Porque es el Jarmode Es aleatorio o qué Bueno Lo hemos buscado No lo he encontrado Según pone la descripción De las mejoras Es en el océano Si no ya Volver a mirar A ver A ver A ver dónde se hace realmente Bueno Aquí os voy a mostrar Un par de cosas que hice Sigo probando Distintos bloques Y fondos Este es Ladrillo De tin O sea Mezclando madera Con tin Tengo bastante Se hace este ladrillo Y este fondo Que la verdad Que no me desagrada Está bastante chulo A lo mejor Para variar un poco Y no poner este solo De la arena Y teniendo en cuenta Que se puede pintar Pues puede estar interesante Puede estar chulo Y este fondo de madera Que veis aquí Que me gusta bastante Está hecho con la madera Es fondo de madera De boreal Está Queda bonito Además Hay que mirar Si se puede pintar Puede ser una madera Alternativa al otro Fondo de madera Que va bastante Y esto que veis aquí Es lo que se explicaba De la nueva Versión actualizada Que son Un sistema de raíles Que te puedes mover Durante A lo largo del mapa Y con el botón derecho Clicas encima De Del raíl Y te montas Automáticamente En un vagón O sea El vagón no se hace Y se puede saltar Con el vagón Y se supone Que coge Claro Aquí he hecho Un tramo muy pequeño Coge mucha velocidad Y te puedes mover Con bastante velocidad No lo he probado Para salirse Hay que darle al gancho Y es Los raíles Una curiosidad Que tienen Es que son fondo O sea No puedes pisar Encima de él Te puedes agarrar Con el Con el gancho Pero no puedes pisar Entonces esto Le da bastante Bastante juego Pero lo puedes meter Aquí por medio De la casa Sin que te estorbe También se pueden Hacer subidas Y bajadas Con él Vamos a probar Aquí hacer subidas Y bajadas Supongo que aquí Sea un poco Como el tema De escaleras Ahora aquí Redando Bueno Lo podemos hacer aquí Como con las escaleras Me imagino que habrá que hacer Un poco Ya puedes saltar Cambiarte de vía Claro Oye Pues bueno Para nuestra mina horizontal Puede venir estupendo Pues veis Hay que darle al gancho O una espada O un arma creo Y con eso ya funciona Pero efectivamente Mi voz queda de fondo Yo aunque salte No me quedo No me puedo subir al rail Está chulo Se hace con Con madera Y hierro En una mesa normal De estas de trabajo En una mesa normal de trabajo Aquí No tengo hierro Un hierro Y ahora ¿Dónde está? Aquí tenéis Mineral cart Track Una de hierro Una de madera Y nos hace 30 30 es cada bloquecito Sería uno O sea con 30 cubrirías 30 bloques del árbol Han añadido aquí Esto Wigporn Rack Aquí igual creo que se pueden Se pueden usar Para colocar Armas Vamos a Vamos a poner una por ahí Esto también es nuevo De esta versión Es parecido a estos escudos Pero Yo ahora creo que Puedo coger un A ver Vamos El Daya me está No Ah sí Con el botón derecho Se coloca Es como Las estatuas Pero para armas Puede ser una cosa Súper útil Puede ser una cosa Súper útil Está guay Esto es nuevo De esta versión Creo que Este es el Banco de trabajo Pesado Este que veis aquí Y bien Nada más Que enseñaros Nuevo de la versión Que puedo enseñar ahora El monstruo Como ya digo Es de Ese sí que sé Que es fijo Del Harmode Entonces no Tengo aquí uno Con animales Aquí está Ah mira La ardilla No la tenía Ah por la ardilla La tengo ya En el Terrario Vamos a ver Si puedo hacer la caña Creo que sí Ya se puede hacer una caña Vamos a ver Mira tenemos aquí Una Caña de madera Montón de objetos Aquí De mobiliario De madera Con alboreal ¿Ves? Puertas Mesas O sea Montón de vacío También hay Bueno Su armadura Alboreal Mira aquí están Las temas De las letras Que os decía Si no es con piedra Este es Todos los números Letras Podemos escribir Nuestro nombre Nuestro nick Aquí en la casa Así que Creo que por Versión 1.2.3 No perdón 1.2.4 Que os puedo enseñar Ahora no me queda nada Así que vamos a ir Al tema de Tema mecanismos Entonces Vamos a A coger dinero Tema mecanismos Hay una cosa Que descubrí Ahora De No sé De casualidad Que siempre Se ha podido hacer Pero yo Hasta ahora No me había dado cuenta Vamos a ver Adornos Armaduras Adornos Armaduras Objetos Mecanismos ¿Dónde están las armas? Estaban aquí ¿No? Armas Vale Vamos a dejar esto aquí Vamos a vaciar un poco Hostia Le van a el inventario Petado Vamos a ver Vamos a vaciar un poco El inventario Bueno Luna sangrienta Luna sangrienta Como veis Los zombies abren las puertas Creo que un Un actualizador Un capítulo En el primero Así no Comente que no Pero sí que Como veis Los tíos abren las puertas Abajo Poner la baja Bien Tengo madera Vale Bueno Aprovechando la luna sangrienta Voy a ir a Vamos a ir rompiendo El puente de madera Porque ya vamos a hacer el mecanismo La trampa Con los mecanismos Que es lo que vamos a hacer Lo que queda de capítulo Entonces voy a ir quitando ya La plataforma de madera La verdad que no sé Si se puede hacer con No lo he probado Con plataformas de madera ya Bueno Lo voy a hacer de piedra En cada más Levantamos Dos plataformas Estupendo Vamos a ir aquí abajo ¿Qué iba a hacer yo ahora? ¿Qué iba a hacer ahora? Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido lo que iba a hacer Iba a hacer algo Pero no me acuerdo bien Bueno Bueno Vamos a ir a A la casa De otro lado Y os explico Tengo una trampa ahí preparada En las casas De los NPCs Entonces Aquí un sitio Bueno Para Para los mecanismos Hay que venir aquí Junto Este NPC Mecánico Que nos vende La llave inglesa Como veis Hay de tres colores ¿Qué quiere decir? Que así podemos hacer La llave inglesa Según ¿Qué pasa? Dos de oro Ah Dejé el dinero Tío Ah Hay que ir por el dinero Hay que ir Sin dinero no se hace nada En el pueblo Bueno Hay tres llaves inglesas Iguales Cada una de un color Entonces Según la que tengas equipada Al colocar los alambres Se van a colocar Con el color que tengas La herramienta Con lo que Nos va a permitir Hacer Siete de plata Bueno Voy a llevarla de platino Porque igual me hace falta Ahora Ah Tengo aquí más plata Bueno Así queda Voy a comprar el cable Entonces según la herramienta Que tengamos equipada El color del cable Lo que colocamos Será de ese color Entonces podemos hacer Círcitos Varios circuitos Mezclados Si no claro A cruzar los cables Vale Entonces lo que voy a comprar Es la llave inglesa Que con ella Colocamos los cables Voy a comprar las tres El alicate Es para quitarlo Que Ya sabes que ya Que ya tengo Ya compré uno Otro capítulo Estuve quitando cables Que hay por el mundo El alambre es fundamental Para hacer funcionar Nuestros Nuestras Joder Estoy Torpiño hablando Nuestros automatismos Y Este objeto Actuator Es también Bastante importante Que es para hacer Las conexiones Y luego tenemos Distintos tipos De interruptores Interruptores Y palancas Voy a comprar Un par de palancas Tres Porque tengo tres trampas Tres palancas No me van a llegar Los actualizadores Voy a comprar más 54 Vale Bien Entonces ¿Cómo funciona esto? Entonces nosotros Con la llave inglesa Colocamos el cable Por ejemplo A la A un Nada más lo podemos Colocar así A una Una antorcha Por ejemplo Ponemos El interruptor Ahí en el final Del cable Lo unimos con el Unimos El interruptor Con el cable Y entonces Al darle A la palanca Encendemos O apagamos Lo que está conectado Vale Si queremos Otra forma Otro uso Que podemos hacer Es con los actualizadores Si los ponemos En las piedras Pin Ahí está Todo Y ahora Lo unimos Por ejemplo El primer El primer Actualizador Con el Interruptor Al darle El interruptor No se os fijáis Cambia aquí El fondo Del ¿Veis cómo cambia? Este ahora Ha pasado a ser De gris A gris más negro De gris A un Gris más oscuro Eso quiere decir Que aquí hay hueco O sea Si yo ahora Me pongo aquí Me caería A la lava Entonces tenemos que Conectar Todos los actualizadores Bueno Colocamos Todos los Epa Conectamos Me he quedado ya sin cable Sí Bueno Me he quedado sin cable Bueno Para ver cómo funciona Ya lo veis ahora Entonces yo ahora Si piso aquí Me caigo A la lava Está claro ya El funcionamiento De De nuestra Atampa Entonces voy a venir aquí Al 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 línear aquí De mecanismos No, magia no Armas Mecanismos Este Ya ves que tengo aquí Un montón de cable Bueno El cable no hace falta Tenerlo ahí puesto Cable Y alicate Para quitar el que puse Bien Este es para Activar o desactivar Bloques Colocamos Actualizadores En los bloques Y entonces Con el Bien Digamos que El interruptor Tiene como Cuatro Son cuatro cuadrados Para que venga El cable Donde está El interruptor Puesto Cuatro cuadrados Alrededor Nos sirve Para conectar El cable Con el interruptor Pues ahora Haciendo así Estamos aquí Dentro Estamos protegidos Porque si vienen Los Hombre Lo pasa que los zombies Se van a caer Probablemente por aquí Pero si saltaran Caerían esta Tampa de lava Que es lo que vamos a hacer En las tampas de arriba Si no me equivoco También Podemos conectar La puerta Al interruptor No Pero hay que poner A ver Para abrir y cerrar puertas Con el interruptor En vez de interruptores También se pueden usar Las placas de presión Que nos vende la chica Vamos a comprar más Me hacen falta Muchos Para Estas placas de presión Que como ves Hay unas de colores Distintos Que si queremos Que funcionen Al pisarla nosotros O al pisarla Por ejemplo La azul Solo funciona Cuando la pisamos Nosotros La amarilla Reves Aunque la pisamos Nosotros No funciona Y si que funcionaría Con el resto De Con los enemigos Imagino Solo funciona Vamos a comprar cable También No hace falta Mucho cable Claro Ahora este es cuestión De montar Nuestras trampitas Entonces claro La idea es Venir aquí Activas la trampa Y entonces Cuando vengan Los NPC Se caerían Y mueren Esto es lo que Vamos a hacer En la parte de arriba Bueno Ahora vamos aquí Junto el guía Porque hay un par De objetos Con alambre ¿Veis? Que se pueden hacer Que son Los que voy a ponerlos aquí Bloques de piedra Activo O inactivo Que sería Lo que he puesto Con actualizadores Pero en vez de usar Actualizadores Usaríamos este tipo De bloques Un bloque de marea Más cable Haríamos activo O inactivo Activo sería El que se ve en primer plano Y inactivo El que se ve detrás Podemos hacer explosivos Y luego están Estas Son como Bombas Hay una bomba De entrada Y otra salida Tú podrías poner Podríamos poner una bomba En este depósito La de entrada Y otra salida Un depósito superior Conectado por cable Y al activar la bomba Nos cogería el agua Y nos la subiría arriba O viceversa Sirve para todo tipo De líquidos O sea Nos sirve para el agua Y nos sirve para la lava Después tenemos aquí Temporizadores Que se hacen con relojs Y alambre Tenemos un temporizador Que se activa en un segundo Que se activa cada 3 segundos Y que se activa cada 5 segundos Esto sería En vez de poner un interruptor Que debemos hacer un automatismo Ponemos temporizadores De varios segundos Esto para que se puede usar Por ejemplo Para hacernos Una máquina automática Que nos cree Agua infinita Con las dos bombas Lava infinita Con las dos bombas Y Tener aquí abajo Una zona donde picar Que se mezcle La lava con el agua Y hacemos Obsidiana Infinita Ponemos en marcha Las bombas Tenemos agua infinita En la lava infinita Entonces yo Simplemente tengo que estar aquí picando Y obtengo toda la obsidiana Que quiera Que lo haremos Ah claro Ahora tenemos que bajar la trampa No, está quitada Y como murió Vale No sabemos como murió Vale Explicado Tema bombas Y ahora Le voy a explicar Las Las estatuas Como veis tengo aquí un montón de estatuas Estáis preguntando Para que tengo aquí tanta estatua Bien Vamos a hacer aquí una pequeña ¡Epa! ¡Epa! Que tengo Es más que tengo las botas Vamos a hacer aquí un pequeño Una pequeña base Vale 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 Entonces Me cago en 10 Bueno Bueno Vamos a hacer ya aquí el Ah Igual se cayó aquí De ahí en este lado ¿No? Seguramente Esto ya como os imaginas Es muy fácil Venimos aquí Colocamos los actualizadores Ponemos cable Que nos una Provisionalmente lo voy a dejar aquí Pero bueno La idea Es Con cables Llevar la trampa Aquí Por ejemplo Lo tengo aquí en el central Y que me abre Y me cierra todas las trampas Vale Pero ahora simplemente Para que veáis como va Activamos Te caes Está gris Nos quedamos asados Entonces Luna sangrenta Activamos Bien Actualizadores Ahora las estatuas Las estatuas Aquí tengo todas las estatuas Que son Que se pueden actuar Que se pueden hacer funcionar Entonces Vamos a colocar la estatua Vamos a colocar Interruptor Bueno Interruptor ahí no lo puedo poner Vale Entonces vamos a ponerlo aquí arriba Construcción La palanca Y ahora Con El alicate Conectamos la estatua La estatua ocupa Seis cuadrados Entonces podríamos conectar Hasta seis Seis cables ¿Qué pasa? Si yo pongo aquí otro cable rojo Se me une Entonces Para poder colocar Seis cables Tengo que utilizar Los distintos colores Si pongo el azul Ya no se me mezcla Bien Si yo ahora le doy A la palanca Se activa Y me ha Te he transportado A un NPC Aquí Otro NPC ¿Veis no? Cuando A ver Venga Ahora tengo que Sacarlo de aquí Venga Piraos de aquí Fuera Chicos Fuera Fuera No se van a pirar Bueno Si este se ha ido Mira que bien Ahí No pases de ahí Que ahora vamos a Admitir aquí Monstros Bien Esta ¿Dónde es? ¿Dónde me ha puesto La estatua? Vale Entonces La estatua de rey Te transporta NPCs Hombres Y la reina NPCs mujeres Luego hay Estatua bomba La estatua bomba Igual A 6 de altura Nos va a llegar Cada vez que Soltemos Nos va a soltar Bueno Cada cierto tiempo Suelta una bomba Cerca No se Hay un tiempo máximo De funcionamiento Bombas que luego Se pueden usar Está La de la estrella Que esto Nos va a soltar Una estrella De maná También Cada cierto Tiene que pasar Un intervalo De tiempo Para que Te funcione Entonces Esta estrella Por ejemplo Sería muy útil Para poner En nuestra zona De matar Monstros Si usas Mucha magia Pones unas plaquitas Al pasar Corriendo por las plaquitas Se activa Te suelta Estrellas Entonces Vas Constantemente Recuperando el maná Con las estrellas Vale Si ahora pasa un tiempo Ya me deja dar otra Si ponemos los tres circuitos De esos tres colores Nos soltaría Cada vez que pulsemos En la estrella Cada pulsador De cada color Nos va soltando Una estrella Hay otra Que no he encontrado Todavía Que sería La de Hay bomba Estatua De estrella Y estatua De corazones Que se nos Soltaría Corazones De vida Cada vez que pisamos A ver si Tengo suerte De encontrar Y luego Hay estas Estatuas Que tengo Aquí abajo Que lo que nos Crea son Enemigos Por ejemplo Este nos va a Crear Slims Soltar Un slim Cada vez que pulsamos Suelta Esto sería Podemos hacer Una fábrica Si aquí En la parte de abajo Lo llenamos Con lava Como está aquí El slim Simplemente caería Nos dejaría La bola de slim Y nosotros Haríamos exactamente Igual que Que en estas trampas Vendríamos por abajo Y recogeríamos Nuestras Nuestras Babas En este caso Y si en vez De interruptores Cada vez que pulso Sale uno Ahora Pedro No tiene ganas De matar Los mataríamos De cualquier manera Con los del slim No tenemos Sueltan Las babillas Y las cogemos Y todo esto Sería exactamente igual Con cada estatua De estas de enemigos Hay Murciélago La de pájaro Funciona La de conejo Cofres Este suelta Este no sé Si funcionará Ahora Porque es Ah pues si Que lo suelta Este es un enemigo Que aparece en hard mode Yo pensé que igual Ahora uno no salía Como veis es un bastante chungo De matar No sé si Habrá sido una buena idea ¿Cuánta vida tiene esto? 500 de vida Este es un El cofre Este Parece en hard mode Bueno Es capaz de matarlo Este No parece que no le hacía nada Hay que tener cuidado Con lo que se crea Y nos crea también Hay esqueletos Que da esqueletos Medusa Que da medusas Entonces hay algunos objetos Por ejemplo el de medusas Hay uno que no tengo Que es el de peces Claro el de medusas No suelta medusas 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 Que nosotros al matarlos Sueltan barritas luminosas Y a veces sueltan el collar Entonces Claro así con 5 no compensa Pero si tienes Un montón de medusas Aquí tenemos esto Aquí le damos aquí seguido Empiezas a acumular Barritas luminosas Que luego se las venderías A los NPCs Te daría Sería una fábrica de dinero Esto lo haré En otro capítulo Porque esto ya A hoy ya no me da tiempo La llevamos Es bastante largo este capítulo Este simplemente era Para que veáis como funciona Explicaros un poco Las novedades De esta Que ha introducido En la nueva versión del juego Que la estreno en este capítulo Y veáis un poco por encima Cómo va el sistema De mecanismos de Terraria Que ahora simplemente sería Darle a la cabeza E inventarse Inventar Mecanismos Que podíamos hacer Sobre todo con el tema Estatuas Y trampas Para Para ganar dinero Haciéndonos una fábrica rápida De dinero Que eso lo haré En el siguiente capítulo Haremos Como tengo la estatua De la medusa Que creo que es la más rentable Que tengo ahora Haremos una trampa De lava Con un automatismo Para hacer Para ganar dinero Con ella Y Os enseñaré Cómo hacer Una fábrica Haremos una fábrica De De Oxidiana Que es lo que tengo aquí Un poco replanteado Y pues tengo esto libre O sea que haría una fábrica Oxidiana Y en No sé A lo mejor en este otro lateral Me hago La fábrica de dinero Aquí en una En esta plaza Aquí en esta Zona que tengo vacía Así que bueno Espero que os haya gustado Este capítulo De presentación De De esta nueva versión Y de los mecanismos en terraria Y hasta el próximo capítulo